qué tal amigos de turix multimedia y todos los que nos escuchan a través de turix radio en esta ocasión estamos otra vez aquí en el parque españa con esta propuesta independiente llamada sedutuo compuesta por elena y eduardo que nos van a platicar y nos van a presentar este proyecto de viva voz vamos a escucharlos cuando inician con este proyecto ok bueno este proyecto inició en el 2005 y bueno ya tenemos un rato trabajando antes era un cuarteto pero bueno se ha dado la evolución para llegar a lo que es un dueto así es nos platicaban que eduardo se viene integrando apenas hace cinco meses como ha sido el trabajo con elena ha sido creo que una alimentación muy buena yo bueno ya también tengo rato en esto de la música y ha venido trabajando este distintos géneros y ahorita en este nuevo proyecto que relativamente pues es poco tiempo sentimos así como un acompañamiento muy bueno realmente y estoy explorando otras partes que a lo mejor había dejado un poquito descuidadas pero que finalmente siempre te ayudan a crecer no la propuesta de sedutuo se basa básicamente en rock electro cuál cuál es de qué cómo se definen ustedes así es bueno estuvimos trabajando como como base como digital rock por el manejo de guitarra voz y secuencias pero las fusiones que vienen ahorita que es para el nuevo sencillo es fusión de rock pop electro country entonces si es así como un cambio viene más fuerte este trabajo y bueno y con sorpresas así es muy bien para cuándo estará listo ese trabajo finales de marzo principios de abril si ya así es tuvieron una presentación en el año pasado en el festival ajusco cómo fue la invitación a este festival bueno pues ahora sí que fue por todos los que generaron esto del festival ajusco fue una maravilla realmente nos acomodamos bastante bien y pues de ahí se generaron cambios muy positivos para nosotros y creo que al parecer viene el el siguiente festival ajusco que viene bien fuerte no también van estar presentes no lo sabe muy bien y bueno cómo ven ya la escena independiente en méxico hablando en cuanto a música en cuanto a foros en cuanto a todas las propuestas que hay actualmente existe la apertura que debería de existir qué falta que sobra pues hay muchísimos proyectos creo que bandas independientes es algo que que nos sobra al menos aquí en méxico lamentablemente creo que a veces lo que lo que falta es son apoyos no y recursos para pues para salir adelante muy bien cuántos materiales cuenta actualmente se obtuvo después de 10 años ya tienen algún disco así es bueno nosotros primero trabajamos demos de presentación después fue lp y después el recopilado y te digo ahorita viene el siguiente sencillo de sedutú y bueno ha sido un proceso y entonces vamos a manejar así por todo el año sorpresa tras sorpresa perfecto pues por lo visto ahorita no nos pueden adelantar aún nada pero ahí está ahí están las sorpresas que se tienen para este año 2015 de sedutú donde los puede encontrar la gente redes sociales página web bueno encuéntranos ahora sí que twitter facebook youtube estamos en las redes sociales próximamente en nuestra página puntocom y bueno pues estar en contacto en el chat en correo también entonces ahí estamos perfecto excelente pues aquí está esta propuesta llamada sedutú compuesta por elena compuesta por eduardo también que ya se viene integrando a este proyecto vienen muchas sorpresas de parte de esta banda y que las vamos a tener por supuesto ahí en turix multimedia a través de la televisión online a través de turix radio también así es que pendientes muy pendientes de esta y muchísimas bandas más que tenemos para ustedes no sé si tengan algo más que agregar ustedes bueno pues ahora sí que nos sigan por las redes que aquí estamos que tenemos ahora sí que las sorpresas vienen y otros integrantes que van a estar trabajando con nosotros y bueno un sonido y una fusión distinta no perfecto pues ahí está algo más un cambio totalmente nuevo y pues ahora sí que síganos a ver cómo funciona no perfecto pues ahí está esta propuesta nosotros nos despedimos desde el parque españa en el distrito federal seguimos con esto de turix multimedia y turix radio gracias nosotros somos un saludo para turix multimedia